Muy buenas, hoy os traigo un afilador de la casa Falniben, en concreto el modelo DC3 y en una versión antigua que fabricaban antes con algún pequeño detalle que cambia al respecto actual, pero os hablaré también de las actuales que también poseo. Falniben es una empresa sueca que fue fundada en 1984, es una empresa familiar cuyos integrantes han sido cazadores y pescadores durante décadas y han ido aportando su experiencia personal a sus cuchillos. Es una empresa con una vida relativamente corta, 1984, ya os digo, hay empresas mucho más longevas de cuchillería, pero en esas décadas han conseguido consagrarse como los mejores fabricantes suecos de cuchillería y también como uno de los mejores del mundo. Evidentemente sus cuchillos tienen una enorme calidad y unos precios acordes a esa calidad, es decir, son precios elevados, incluso diría demasiado elevados en algunos modelos. Pero sí es cierto que poseen una línea de afiladores como este, como al que pertenece el DC3, que tienen una relación calidad-precio mucho más interesante que sus cuchillos. Sus cuchillos son muy buenos, pero los precios son muy elevados y evidentemente eso hace que la relación calidad-precio se ajuste bastante y caiga respecto a otras piezas de otras empresas. En cuanto a su gama de afiladores, yo creo que son mucho más competitivos y que cualquier persona que tenga interés puede adquirir un afilador de Falniben porque los precios son bastante ajustados. Este cuesta entre 13 y 17 euros y es un modelo de bolsillo bastante compacto que su superficie de afilado útil mide 7 centímetros y medio por 2 centímetros y medio, es decir, es una pieza muy muy compacta. Tiene una funda de cuero, que es esta que veis, en cuero negro para bolsillo y que aquí vamos a ver el primer cambio. Esta es una funda antigua y la parte trasera es en cuero flor. ¿Lo veis? Está exactamente igual que la parte delantera, la que tiene el logo y el nombre del modelo estampado. Bueno, pues esta es una funda nueva y como veis hay diferencia porque para empezar el cuero de la antigua es más grueso, el de la nueva es bastante más finito. Y en la parte trasera nos vamos a encontrar con que el cuero es cuero que no es flor, es la carne del cuero, de tal manera que podemos utilizarlo como asentador de fortuna para los filos. La cuestión es que a mí me gusta darle pasta de pulir a los asentadores de cuero y si lo haces en la funda por la parte exterior, que es como pasa en las actuales, pues evidentemente te vas a manchar el bolsillo y guardarla. Entonces yo casi te diría que si vas a llevarte un asentador de cuero al campo, pues bueno, que igual la idea es prescindir de él y darle un afilado con lo que tienes, con esto y luego ya en casa asentarlo de una manera un poco más precisa con un asentador, con pasta de pulir y cuero y hacerlo tranquilamente porque ahí ya sabes que no te vas a manchar el bolsillo con esa pasta que habitualmente tiene un color verde porque lleva óxido de cromo y bueno, pues al final te vas a pringar entero. Sin más, eso respecto a la funda, las actuales tienen un cuero más finito que esta y por lo demás son exactamente iguales, con los mismos estampados y los mismos marcajes. Y esta es la piedra antigua. Quiero que veáis que tiene un tono gris en la cara diamantada que es esta porque el propio nombre del modelo nos va a decir exactamente de qué está compuesta. DC3. Diamond, Ceramic y el 3 son las pulgadas que mide. Es decir, tiene una cara diamantada, otra cerámica y mide tres pulgadas de largo que son siete centímetros y medio por dos y medio y por unos siete milímetros de grosor. Y una vez dicho esto, vamos a hablar de el abrasivo. En esta cara nos vamos a encontrar una placa metálica que tiene en su superficie depositados unos diamantes, unos diamantes industriales, diríamos, que son fabricados, básicamente. Y esos diamantes sintéticos lo que van a hacer es tener una capacidad abrasiva. En este caso, esta cara tiene una capacidad abrasiva de 25 micrones y esta de 15 micrones, que es más fina. La parte cerámica no es una capa que tenga depositada en la superficie todo el material gris que veis ahí, a ver si lo puedo enseñar, es abrasivo. Es decir, es cerámica que está constituida por zafiros sintéticos y que están fabricados mediante ese conglomerado que le da consistencia de piedra y un grosor que, como veis, pues bueno, es bastante superior al del diamante. Ahora no son de color gris en la cara diamantada, ahora son así, de color dorado. ¿Por qué? Porque han recibido un recubrimiento de nitrulo de titanio en la capa diamantada y tienen un pequeño agujerito. Sin más, esa es la única diferencia que habéis visto entre el modelo antiguo y el nuevo. Pero hay otra diferencia más que está en la cara cerámica. La cara cerámica que tiene 15 micrones, el modelo antiguo es un poquito menos porosa. A ver si os puedo poner uno nuevo y uno antiguo, uno y uno del otro. Ahí tenéis, ahí veis que hay diferencia tanto en color como en porosidad. Los nuevos son más porosos. Vale. En cuanto a los micrones, ¿a qué equivalen? Bueno, el micrón es una unidad de medida que habla del tamaño de las partículas abrasivas y esto es importante que lo entendáis. Es decir, a mayor tamaño de esas partículas abrasivas es mayor el valor y evidentemente el afilado es más vasto. Es decir, esta cara a 25 micrones va a equivaler a más o menos un grid de 700. ¿Qué es un grid? Pues bueno, desde mi punto de vista y según para qué, está genial para reparar un filo pero no para dejar un filo fino. Y en la otra cara nos vamos a encontrar con la cara cerámica que tiene una capacidad abrasiva de 15 micrones. Ese grid equivale a un grid de 1200, que ya es bastante más fino pero que aún así yo suelo acabar mis cuchillos con más finura que esa. Pero sí es cierto que para un afilado en el campo, con una cara de 700 y una de 1200, puedes incluso reparar alguna mella de tamaño pequeño o medio que te salga en el filo. En ese sentido, pues bueno, está logrado como afilador de circunstancias para campo, para conseguir darle un filo suficiente como para poder volver a casa y afinar un poquito más ese filo. En cuanto a cómo se usa, se afila en seco o con agua con esta piedra. Con un poco de agua si queréis, pero en seco funciona perfectamente. Y luego a la hora de limpiarla, el fabricante dice que se haga con agua y jabón. Pero sinceramente, lo que mejor funciona para mí a la hora de limpiar la superficie es una simple goma de borrar. Si tienes, por ejemplo, a ver uno que tenga sucio por aquí, esto es una de C4, que es un poco más grande, y veis que tiene, a ver si se puede ver en cámara, una capa un poco grisácea por la parte superior. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es, fijaros, al pasar la goma de borrar, cómo se lleva todas las partículas, pasamos la goma de borrar por encima del diamante, y nos va a quedar como nuevo. Y hacemos lo mismo con la cara cerámica. Pero sí es cierto que en la cara cerámica, al ser muy fina, a veces las partículas metálicas que quedan en la superficie cuesta mucho sacarlas con la goma. Con cualquier cosa cuesta sacarlas. Y con el jabón, también. ¿Qué hago yo muchas veces? Cojo la parte cerámica y la paso por encima de una placa diamantada más grande, haciendo ochos con ella, para que me quede otra vez totalmente plana y recupere un poco el mordiente. ¿Y por qué digo lo de recuperar el mordiente? Porque estos afiladores no son eternos. No te lo compras y dura para siempre. Pero sí es cierto que lo que antes envejece es la cara diamantada. ¿Por qué? Porque esto es una placa metálica, a ver si lo puedo enseñar, una placa metálica en la que en su superficie se han depositado esos diamantes sintéticos como abrasivos, o sea, polvo de diamante sintético. Y la historia está en que está en la superficie. A medida que tú vas usando este afilador, parte de esos diamantes pierden mordiente o simplemente se desprenden y evidentemente ya no tienen la misma capacidad abrasiva. Sin embargo, si os fijáis, la cara cerámica es gruesa y todo es del mismo material. El abrasivo no está en la superficie. El material es el abrasivo. Entonces podemos rectificarla hasta agotar su vida útil que sería todo el grosor de esa lámina cerámica y evidentemente su vida es mucho más larga. No digo que sea eterna, pero es muchísimo más larga. Esta envejece deprisa y pierde mordiente de efectividad y sin embargo la cerámica, diríamos que pierde un poco de capacidad abrasiva al principio porque se afina ligeramente al grit pero luego su rendimiento se mantiene en el tiempo hasta la finalización total de su vida útil que podéis ver aquí que es evidentemente bastante amplia. Un afilador que está muy bien como afilador de circunstancias y de bolsillo. La limpieza ya os digo que os olvidéis del agua y el jabón. Lo mejor es una goma de borrar que funciona de una manera muchísimo más efectiva y con un precio que sin ser caro pues bueno ya son 13 o 17 euros. Evidentemente si la encontráis por 13 estupendo. Si la encontráis por 17 yo creo que hay cosas mejores. Incluso se puede encontrar del mismo falnivel algún afilador por 17 euros de mayor tamaño que este. Este es bolsillero, es para lo que es, para reparar un filo en el campo. No esperéis mucho de él porque a la hora de utilizarlo evidentemente tiene unas dimensiones muy concretas, 7 centímetros y medio por 2 y medio y a la hora de manipular cualquier tipo de filo encima de ella pues tenemos que tener cierto cuidado de saber lo que estamos haciendo y poder tener mucho cuidado con nuestros dedos. Para no pegarnos un corte al pasar la hoja y llevarnos un trozo de dedo sin más. La historia está en que tiene un precio que es bastante ajustado si la encuentras por 13 euros pero también es cierto que actualmente existen opciones como esta. Esto es de una empresa que es de md que es china que tiene un rendimiento que no digo que sea igual pero sí que es muy similar y la historia está en que cuesta prácticamente la mitad que el falnivel y evidentemente pues bueno ya vemos en qué se han inspirado los chinos de dmd a la hora de hacer este afilador. La diferencia radica sobre todo en el color de la cerámica que en este caso es blanco y que bueno la efectividad es más o menos similar. Sí es cierto que el diamante en estas piezas dura algo menos que en el falnivel aunque tampoco andan muy lejos pero luego hay una cosa que sí es cierta. Falnivel es una empresa muy seria y sus piezas siguen un riguroso control de calidad. Y evidentemente cuando compramos una de c3 todas las que encontremos van a ser piezas yo no voy a decir que clónicas pero todas con unos acabados muy similares y todas bien hechas y en el caso de estas de dmd que ya vamos a hablar de ellas en su vídeo correspondiente pues a veces me he encontrado con que he comprado alguna pieza y tenía la placa diamantada pegada ligeramente desviada respecto a la parte cerámica y en algún caso la cerámica venía sin estar rectificada del todo es decir tenía alguna skin algún reborde que no estaba en línea con el resto y me ha tocado rectificarlo en placa diamantada. Es algo que no me importa porque lo hago siempre con todas las que compro con todas las placas cerámicas que compro pues simplemente para dejarlas lisas y a mi gusto pero no deja de ser un engorro que compres algo nuevo y que tenga pequeños detalles que tengas que retocar tú pero sí es cierto que cuesta la mitad. Merece la pena andar con esos fregados cuando la original cuesta 17 o 13 euros pues bueno por 13 euros sinceramente no merece la pena andar haciendo inventos a no ser que quieras tener pues yo que sé como me pasa a mí muchas veces que compro afiladores para dejar repartidos por las cajas de herramientas o similar y por el precio de una fan liven DC3 compro dos de las otras pues bueno si tienes que comprar muchas puede ser una opción pero si no si sólo quieres un afilador de bolsillo evidentemente yo creo que merece la pena comprarte el DC3 para empezar porque este es una consistencia en la calidad en todo en la calidad del abrasivo y en cómo está acabada ni más ni menos espero que os haya gustado que os haya resultado de interés y nada más un saludo